¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí en el stand de BMC en Sea Otter y estamos viendo el modelo tope de gama de la casa BMC, es la BMC Urs 01 One. Sería la bici tope de gama de la marca, una bici que está disponible sobre los 12.000€, 11.999€ y con un peso aproximado de 8 kilos y medio, dependiendo de la talla y del montaje. Este montaje por ejemplo el tope de gama que vemos, pues ya veis el Ram Red nuevo, el Ram Red Explorer AXS electrónico que viene con las manetas ya rediseñadas, viene con las bielas de carbono con potenciómetro incluido y en este caso viene con un cambio mullet, el cambio que mezcla los grupos de carretera con los de montaña, y es que como veis lleva el Ram XX Eagle, el T-Type con el cassette 1052 que tiene un escalado bastante mejorado respecto a los otros. Ruedas de carbono también son las Tip 101 Explorer, unas ruedas muy ligeras, unas ruedas de carbono también ideales para este tipo de gravel y es que es una bici polivalente, es una bici que está pensado para el gran público a pesar de tener un precio algo elevado y es una bici que está pensado para que lo puedan llevar cualquier tipo de usuario, una distancia entre ejes bastante larga para tener esa estabilidad a altas velocidades, un ángulo de dirección bastante lanzado para sortear desniveles sin problema y también tenemos una pequeña suspensión aquí en el basculante trasero, las vainas traseras que nos van a dar esa comodidad a los tirantes que como veis aquí con este sistema de suspensión es algo que nos va a absorber un poco los impactos, vamos a ganar comodidad en el pedaleo y sin duda va a ser una bici para poder hacer terrenos difíciles. Cubre cadenas también para proteger el cuadro de posibles picadas con la cadena y pequeños detalles que esconde esta bici como por ejemplo que sería, aquí en el portabidón tenemos un compartimiento como ya conocemos en otros modelos para guardar herramientas, ya veis que aquí lleva una bolsita para guardar herramientas y se pone y se saca fácilmente con este dial de aquí. Tija de carbono también, veis una tija que está performada, que no redonda, eso quiere decir que no podemos poner tija telescópica en caso que queramos poner tija telescópica. En cuanto a la potencia vemos que también tiene suspensión, aparte del basculante o de las vainas traseras tenemos una suspensión también que tiene un poco de lastómeros, si veis tiene un poco de margen de suspensión que va a hacer que cuando vayamos pues tengamos un poco de comodidad en las manos para pequeños baches, las vibraciones también las va a absorber mucho mejor. Como veis las manetas de Ram Red con una posición ya más cómoda para el gravel, más enfocada al gravel, con una apertura más para afuera, un manillar con flare con apertura lateral para ir más cómodo y un paso de rueda bastante generoso entre neumáticos de 45-47 vamos a poder montar sin problema. En la horquilla como veis también tenemos anclajes para backpacking tanto en la horquilla como en el cuadro y también tenemos la opción para pasar los cables por dentro, si quisiéramos tener un cambio con cables. Frenos también los de Ram Red con mucha más potencia, con este color metalizado que le da también un toque y neumáticos WTB que montan en este caso pero tampoco sabemos si será el montaje definitivo. En resumen una bici polivalente, una bici capaz de todo para poder hacer cualquier tipo de desnivel, cualquier tipo de gravel y que la verdad es un tope de gama de la casa, esta UR-01 One para los que quieran algo exclusivo, algo tope de gama y los mejores componentes en una bici.